Si un viajero pierde un objeto en nuestras estaciones o los trenes de cercanía, debe dirigirse a la oficina que está ubicada en la estación de Nuevos Ministerios para tomarle los datos. Si el objeto está con nosotros, se lo entregaremos de inmediato, si no, le llamaríamos. El vigilante de seguridad nos entregó en taquilla una mochila que se había encontrado en Andenes. Entonces procedimos a inspeccionar la mochila. Tenía documentación, tenía un portátil y una cantidad muy grande de dinero. Entonces primero dimos parte del objeto que nos habíamos encontrado a la oficina de objetos perdidos que se encuentra en Nuevos Ministerios y luego también avisamos al CECOM porque llevaba una cantidad muy grande de dinero. CECOM por su parte dio aviso a la policía y nosotros mientras revisábamos la documentación nos acordamos de que la habíamos atendido previamente en la oficina, le habíamos vendido un billete a Cádiz. Entonces gracias al protocolo COVID teníamos anotado su número de teléfono. Le llamamos, contactamos con él y se pudo pasar por taquilla. Gracias. Gracias por ver el video.